Hola, en este vídeo vamos a practicar la inferencia directa en lógica de enunciados. Para ello vamos a hacer uso de las leyes generales de inferencia y las reglas de inferencia. Además, utilizaremos las propiedades booleanas, así como otras equivalencias muy conocidas. Estas son las equivalencias básicas que se manejan, aunque en realidad cualquier equivalencia serviría. Si no las recuerdas o no las manejas muy bien, te recomiendo que las pongas a un lado para poder resolver conmigo los ejercicios que vamos a ver. Empecemos con el primero. Tenemos que llegar a concluir Q o P y no R. Y tenemos estas cuatro premisas. No se ve muy bien por dónde tirar, entonces cuando eso ocurre, que es muy frecuente, lo que hay que hacer es, pues con las cosas que se tienen, ir sacando otras reglas, otras líneas. Y en un momento dado veremos cómo engancharlas para poder llegar al final. Mientras las líneas estén bien, no pasa nada. ¿Qué hemos puesto líneas de más que no usamos? Pues luego lo pasamos a limpio, quitamos las que no usamos y ya está. Entonces, en este caso hay varias cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, observo que el no R ya lo tengo, con lo cual mi objetivo va a ser en realidad de mostrar Q o P. Después, por ejemplo, tengo aquí una R o T entonces W. Si pudiera, me gustaría tener separado el T entonces W para poder usarlo quizás con este de aquí. Pero no lo puedo simplificar sin más porque esto es una O, no una I. Pero como tengo un no R, con esta O yo puedo sacar el condicional este utilizando un modus tolendo ponens. Es lo que vamos a hacer en este caso. Estoy haciendo un proceso, pero podría hacerse de otras muchas maneras. Ya tenemos T entonces W. Ahora podríamos o bien hacer un modus ponens con la T o bien hacer una transitividad con la W. En este caso vamos a hacer una transitividad. Si yo tengo T entonces W y W entonces S y Q, tengo T entonces S y Q. Y por un modus ponens, con la T esta de aquí, obtengo S y Q. Yo voy buscando Q o P. Bueno, pues de aquí como pone I puedo sacar la Q, por simplificación. Y ahora como quiero llegar a Q o P, como es una O y yo ya tengo la Q, puedo poner Q o lo que quiera. Entonces por la regla de unión tengo Q o P. Q o P, con lo cual la no R que tenía aquí y la Q o P, utilizando la conjunción de las líneas 3 y 9, hemos obtenido la conclusión buscada. Ya te digo, podrías haber hecho otra combinación de reglas. Siempre y cuando las apliques bien, da lo mismo. Veamos un segundo ejercicio. En este caso queremos llegar a no S. No S está aquí, la S me refiero. Entonces pues como esto pone no S que es la negación, pues a lo mejor consiguiendo el no Q yo lo podría obtener. Vamos a ver. Bueno, antes de empezar, eso es una cosa que podríamos hacer. Y otra que es muy importante es que fíjate que en la línea 2 pone no P, O, no P y no R. El no P aparece aquí. Como pone no P, no P está dentro y algo, la ley de absorción nos dice que esto es equivalente a no P. Con lo cual es mucho más cómodo manejar esto que esto de aquí. Eso por un lado. Por otro lado, por un modus tolendo tolens, como tengo no Q, tengo la negación del antecedente. Y al tener la negación del antecedente, me queda no, no P y S. Lo cual, utilizando la ley de Morgan y la doble negación, me queda P o no S. No estoy buscando ahora, o sea, llegar a algo. Sencillamente estoy utilizando cosas que me parecen visibles, que parecen útiles y las hago. A ver si me sale. He sacado P o no S. Y ahora, mirando lo que tengo, digo, bueno, tengo P o no S y aquí tengo no P. Con lo cual, como niego esta de aquí, por un modus tolendo oponens, saco la no S. Y entonces he conseguido lo que buscaba. Veamos un nuevo ejercicio. Intenta hacerlo tú antes de ver mi solución. En este caso quiero llegar a P. Que la P aparece en la primera línea. Con lo cual, de alguna manera, tendría que utilizar. No se puede separar esto de ninguna manera. No se puede utilizar la ley de exportación. Porque el paréntesis está en el antecedente, no en el consecuente. Pero yo veo que el no Q lo podré utilizar aquí. Y se cae el no R y me va a llevar a línea 1. Vamos a intentar hacer eso. Tengo no R por modus tolendo oponens de 2 y 3. Con el no R, utilizado aquí, tendré la negación del antecedente. Por un modus tolendo tolens. Y entonces tendré no P entonces Q. Yo quería llegar a P. Como aquí tengo no y un paréntesis, lo mejor que puedo hacer es quitar ese no que afecta a una expresión que no es una variable. Pero para ello, primero tengo que transformar el P condicional Q en otra expresión que no tenga una flecha, que sea una O o una I. Para ello, utilizo el condicional disyuntivo. Me queda no P o Q. Y ahora por Morgan, Morgan y doble negación, obtengo P y no Q. Porque por Morgan es no no P y no Q. Pero no no P es P, con lo cual tengo P y no Q. Y de aquí ya, por simplificación, obtenemos la P. Aunque te pueda parecer un poco confuso todo este juego de letras, en realidad tómate como eso, como un juego. Es cuestión de ir juntándola y verás que con unos cuantos ejercicios ya te sale. Veamos ahora el no M. Sacamos no M de todo esto de aquí. El no M está aquí. Pero claro, tendré que ver cómo saco esto. Entonces, en vez de intentar ver cómo saco, pues voy a ir haciendo cosas a ver qué ocurre. Lo primero es que veo aquí no T o no T y algo. Con lo cual esto, por la ley de absorción, es no T. Es mucho más útil que la línea 2. A continuación, como tengo no T y tengo no S, y aquí tengo T o S. Digo, bueno, pues si tengo la negación de este, puedo sacar la negación de este. Y la negación de este, por Morgan, es esto. Con lo cual, utilizando ahora Morgan, tengo no T o S. No el consecuente. Lo cual me lleva a no el antecedente. No P y no Q. Lo primero que tengo que hacer es quitar este no de aquí, aplicando otra vez las leyes de Morgan y la doble negación. Me queda no P o no no Q, es decir, no P o Q. No no Q es Q. Tengo ahora no P o Q. Y yo quería llegar a no M. Pero fíjate que aquí pone P condicional Q. Si me acuerdo, P condicional Q es no P o Q. Por el condicional disyuntivo. Con lo cual, la línea 9 y la línea 10 son lo mismo. Y ahora, por un modus ponens con la línea 3, obtengo el resultado. Sistiendo 3 y 10, he llegado a no M. Veamos un último ejercicio. Tenemos que concluir ahora Q. Q está aquí. Intenta hacerlo tú, como te he dicho antes, para que vayas practicando. Tenemos que llegar a Q. Y bueno, pues como que no se ve muy bien qué hacer. Lo que sí se ve es, por ejemplo, aquí hay un no y un paréntesis con una O. Y bueno, pues lo primero que hay que hacer es este paréntesis transformarlo. Y quitar la no que afecta a un montón de cosas. Porque además, como es una O, lo voy a convertir en una I. Y entonces voy a poder tener cosas sueltas que me van a ser útiles. Con lo cual, aplico morgar y la doble negación. Y tengo no R y P. Y bueno, la no R y P, aquí tengo no T o R. Pues si cojo este no R y lo aplico aquí con un modus tolendopones, tendré el no T. Simplifico la no R primero. Y después, por modus tolendopones, tengo la no T. No T. Bueno, la Q estaba aquí y ahora ya tengo la T que también está aquí. Si yo tuviera la negación de esto, podría llegar a este lado. La negación de esto, por morgan, igual me sale. Teniendo en cuenta que tengo no T. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues poner no T o no S. Lo cual puedo hacer por la ley de unión. Puedo poner, ya que tengo no T, no T o cualquier cosa. Y eso, por la ley de morgan, es no T y S. Con lo cual, ya tengo la negación del consecuente y puedo sacar la negación del antecedente. Por un modus tolendopones. Y ahora esto, lo transformo en condicional disyuntivo y me deshago del no que afecta a todo. Y por morgan y doble negación, me queda Q y P. De donde, simplificando, obtengo la Q. Como ves, los ejercicios sobre esto son muy variados. Se utilizan siempre las mismas reglas, con lo cual debes asimilarlas bien y tener mucha práctica. Lo que tienes que hacer es hacer ejercicios. Ya sabes, el secreto está en la práctica. La pelota ahora en tu tejado. Es 진짜 está en la práctica. Rescribete. T цve la pelea. Es decir, voy a probar, pero ahora se lo llevamos con mire.